Aprender haciendo, acercar a la gente, motivar de venir, ven, te voy a enseñar qué se puede hacer, en dónde puedes tú aportar y participar. Pues que sepan que realmente tenemos toda la capacidad para poder ser parte de este cambio. Decirle al joven que esta es una oportunidad de trabajar en el ámbito de la ciencia y de la tecnología. Que no tengas miedo, que son carreras muy retadoras y que ayudan mucho al crecimiento del país y también vas a tener muchísima satisfacción personal. ¿Por qué no una mujer siendo ingeniero puede ser la mejor ingeniero de México? Lo veo muy bien.